Para el amigo Guillermo Nájera y su familia Adiós el temita titulado Adiós, adiós Temita de la Dinación Gini interpretado Por Orguesa y Abemus El temita que yo sé que sé, se lo saben Porque lleva corito y me van a ayudar a cantarlo Titulado Adiós, adiós ¿Y cómo dicen el corito todos? Oh, 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 oh Que se escuche duro dice Oh, 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 oh Para los amigos de Abordados de Estela E hijos, baños con cariño El temita titulado, adiós, adiós De los amigos de la Dinación Gini Interpretado por los amigos de Orguesa y Abemus ¿Y dónde está el grito de la comparsa Más chingona de Santa Cruz, Vallehualco? ¡Socianachanos del pueblo, sí señor! ¡Uajay! ¿Y cómo dice el bolito? ¡Venga, dice! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que se escuche duro Oh, oh, oh Oh, oh Para el amigo y compañero Enson Rodríguez Ya presente Y toda la familia Rodríguez presente Con los amigos de Enfocarte Orguesa y Abemus ¿Y cómo dice el bolito a todos? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que se escuche más duro mi gente Oh, oh, oh Temita de la Dinación Gini Interpretado por sus amigos De Orguesa y Abemus Titulado Adiós, adiós Recuerde no inventar espuma Muchísimas gracias No inventar espuma A nuestros charros Por sus trajes Gracias San espuma, gracias Échale tanque Échale tanque Recuerde no inventar espuma Muchísimas gracias ¿Y cómo dice? Oh, oh, oh Oh, oh Que se escuche más duro Oh, oh, oh Que bonito Y desde San Andrés Chimalhuacán Orguesa Yabemus Temita de los amigos De la Dinación Gini Interpretado por los amigos De Orguesa y Abemus Titulado Adiós, adiós Oh, oh, oh Que se escuche duro Y dice Oh, oh, oh Oh, oh Ahí está el saludito Para la charla Chimalhuacán 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 Gracias.